La mujer fue asesinada en el barrio Bochalema, sur de Cali, al parecer en medio de un hurto. Durante la reacción de la policía, uno de los presuntos asaltantes fue abatido y un adolescente de 16 años ha prendido. Los cuales están señalados directamente de cometer el hurto y la posteriormente de una ciudadana, la cual se trasladaba hacia uno de los puestos de votación en el sur de la ciudad. Los dos uniformados se encontraban realizando sus labores de vigilancia cuando escuchan unas detonaciones y se acercan al lugar de los hechos. Allí se presenta directamente un intercambio de disparos donde se deja abatido a un sujeto, el cual lleva en su poder un revólver original y un revólver traumático modificado. También se logra la incautación y movilización de la motocicleta en la cual estaba conduciendo el menor de edad. En otras noticias, el alcalde Jorge Iván Ospina ofreció hasta 5 millones de pesos de recompensa a quien informe la ubicación de un hombre que quedó grabado en video momentos en que golpeaba fuertemente a una mujer en plena vía pública. El impactante episodio de violencia generó múltiples reacciones de indignación. Y en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, fueron capturados dos hombres y un menor aprendido con armas de fuego, así como un chaleco antibalas de uso privativo de las fuerzas militares. Hasta el momento se reportan cinco muertes violentas este domingo en Cali. ¡Gracias!